Los locales de las cuadrillas están llenos durante la tarde del catapán. No pueden faltar el pan, el bacalao, el queso y el vino. Tampoco la música y el buen ambiente. Pero para que todo eso salga a la perfección, hay que trabajar. Los miembros de la cuadrilla madrugan, unos más que otros, la mañana del domingo para tenerlo todo preparado. Es mucha la comida y la bebida que han de repartir. Pues aproximadamente unos 70 kilos de queso y unos 25 o 30 de bacalao. El pan llevamos entonces 100 barras y 15 gozas. El compañerismo y la alegría reinan en los locales ya desde la mañana. Aunque haya mucho que hacer, también hay tiempo para detenerse un poco y pasar un buen rato. Poco a poco va saliendo el trabajo. Ahora mismo estamos despiazando, bueno, desmigando, desmigando el bacalao. Y de aquí a un rato empezaremos a recoger todo lo que es la cuadrilla. Estamos sacando el escenario fuera. Y más adelante prepararemos la mesa que se pone allí en el centro para recibir a los jurados del año pasado. Desmigar el bacalao sin prisa pero sin pausa. Cortar el pan con suficiente antelación para que esté listo, pero no demasiada para que no se quede duro. Y dejar el queso bien preparado para que tenga el tamaño justo de un bocado son algunas de las tareas que se acometen antes del catapán. Pero hay otro protagonista indiscutible, el vino. Un tinto dulce, como dice la canción de San Juan. Y luego tenemos un grifo de paldino que sale ya completamente frío y es como se sirve luego en el catapán. Tenemos ahí unos 350 litros de vino. Así va pasando el día, trabajando y disfrutando a la espera de que los bastones y el santo cambien de manos. Gracias. 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 Gracias.